Una 36 Tele Universo al Día, Camila Parker, la villana, las reglas de Camila que ella siguió para quedarse con Carlos y terminar con la corona, de eso vamos a hablar hoy. Como saben, la reina Isabel ha muerto y esto ha dado lugar a que una vez más la historia de Camila Parker vuelva a resurgir porque ahora ya quedó atrás la imagen de esa amante empecinada, esa esposa arrinconada. Ahora Camila Parker ha pasado a convertirse en la reina consorte de los británicos. Bueno, vamos a volver a Camila. ¿Cómo consiguió salvar todos los terribles obstáculos para quedarse con el hijo de la reina y ahora el rey Carlos III? ¿Cómo consiguió desprenderse de ese odioso calificativo de villana? ¿Cómo se ganó a los británicos luego de ser percibida como el personaje malvado que les arrebató la fantasía idolatrada de Diana? ¿Cómo consiguió colocar en un segundo plano a esa imagen angelical, dócil, refinada de Lady Di? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo logró quitarse el mote de la otra, la tercera en discordia, la entrometida? Ahora, estas son las reglas infalibles que Camila Parker siguió para quedarse reinando ella solita. Mírenla ahí, después de que pasó las de Caín, pero al final consiguió su propósito. ¿Cómo lo hizo? Oh, lo primero que hizo fue que sembró la semilla. Camila conoció a Carlos, creo que está la foto ahí, en un partido de polo. Y desde ese momento, no, esas son Lady y la otra, pero él está con Carlos, ella. Y desde ese momento dejó caer este comentario, que su tatarabuelo, el rey Eduardo VII, había sido amante de su bisabuela Alice Keppel. Entonces ya sembró la primera. O sea, es fácil ser amante. Dejó caer la semillita. No se sentó a esperar tampoco. Cuando Carlos no la percibía como futura consorte, Camila, sí, ese fue el momento en donde ellos se conocen. Y a partir de ahí, ella le comenta eso a él. Y le sembró ya esa semillita ahí, de ser amante. Entonces Camila luego, pasa el tiempo, no ocurre nada, está con Lady Di. Y entonces Camila dice, ah, no, espérate, yo no te voy a esperar. Y se casa con Andrew Henry Parker. Y le puso fin a su conexión inicial, a esa que se originó ahí. Siguió con su plan. Ella no se quedó atrás, no. Siguió con su plan al conseguir ser invitada a la boda entre Carlos y Diana Franz Spencer, hija del cóndar de Spencer, que es Lady Di. Pese a este obstáculo, apostó por la indiscutible atracción que Carlos sentía hacia ella. Camila no se inmuta ante ese supuesto cuento de hadas y sigue moviendo de que esa boda magistral, la más grande, que se ha dado en el reino, pero ella no, eso no le espanta. Empieza a mover sus fichas para llamar la atención de Carlos. Y da un paso más, un paso más atrevido. Se divorcia de Andrew Parker en 1995, quedando entonces libre para seguir moviendo sus fichas. Comienza a acercar ahora a la dama solitaria, a Lady Di. Así consigue ocupar más espacio en el tablero. Se formaliza entonces de manera oficial la separación entre Carlos y Diana. Bueno, porque se metió, se metió, se metió. Aprovecha que ahora tiene más espacio para moverse. Hace visible para todos su relación con el heredero del trono. Y una casualidad le entrega un arma, un arma de doble filo. Los villanos saben aprovechar una oportunidad. Y fue exactamente lo que hizo Camila cuando ocurre la inesperada, trágica muerte de Lady Di. En un accidente de tráfico en París en 1997. El obstáculo principal ya había desaparecido, Lady Di. Pero el odio, la repulsión hacia la intrusa, se triplicó. Entonces, ¿qué hizo Camila? Se ocultó el tiempo suficiente para que la devoción por la princesa y lo que sentía todos los británicos hacia ella, se calmara. Se calmara. Entonces, se dedicó a cambiar su horrible percepción de los británicos y así transformar el rechazo de ellos por simpatía. Oigan bien el cambio que hizo. Eso fue bien trabajado. Pero, confió en el paso del tiempo, esperó con la paciencia de Job para que se normalizara su relación con Carlos. Y cuando la opinión pública estuvo más calmada, dio el paso siguiente. Conquistar a los príncipes Guillermo y Enrique, hijos de Lady Di. Esto podría parecer una tarea imposible. Pero para Camila no. Eh, acostumbrada a torear. Ahí se los ganó también. Bueno, ya otro terreno ganado. También consiguió que eso ocurriera. Y no solo esto. Consiguió también, tras 30 años de representar todos los papeles, la amante, la infame, la intrusa. Eh, selló, selló. Ahí hay una fotografía también de una ceremonia oficial. Su unión con Carlos en el 2005. No se durmió ahora en sus laureles. Ya soy, ay, ya soy la mujer de él, la esposa ya. De amante a esposa. No se durmió en sus laureles. Eh, ¿qué siguió haciendo? Consolidó aún más su simpatía con el Reino Unido. Apoyó a Carlos. Desarrolló una amplia labor en organizaciones benéficas para ayudar a mujeres y niños. Eh, se convirtió. Se convirtió en un activo para la familia real y el gobierno británico. Ya para el 2015, eh, uno de cuatro británicos, uno de cuatro británicos le gustaba a Camila ya. Y casi todos favorecían que se conociera como reina, eh. Entonces Camila, la villana, finalmente conquistó al Reino Unido con su perseverancia, su personalidad abierta y apaciguadora. Y hoy Camila Parker se convierte en esa reina consorte. Hoy, pónganme esa fotografía reciente. Ya se convierte en reina consorte, asumiendo un nuevo papel y más destacado junto al Rey Carlos. Eh, mírenla ahí con su corona. Con su corona y su Rey Carlos III. Porque contrario a lo que ocurre en los cuentos de hadas, esta vez el triunfo se lo lleva la villana.